La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como Dejerín por sus siglas, agradece su interés y presencia para el desarrollo del primer taller de análisis de sentencias de 2021. Por cuanto a las reglas del taller, en virtud de ser una actividad de interacción, les pedimos a todas y todos que tengan sus cámaras encendidas para poder cumplir con el objetivo de manera plena. De igual forma, les pedimos que en su perfil de la plataforma pongan su nombre tal y como se registraron para estar en posibilidad de acreditar su asistencia y enviar sus constancias. Por respeto a la ponente y para que ustedes escuchen claramente, sus micrófonos estarán silenciados. Es importante recordarles que para tener derecho a la constancia de asistencia, es necesario permanecer conectados a lo largo de todo el taller. La asistencia se tomará con base en las personas conectadas a lo largo del taller, por lo cual les solicitamos de manera muy atenta que no reporten su asistencia en el chat. En virtud de que estos talleres van dirigidos a estudiantes, a la sociedad civil y al público en general, se busca explicar en un lenguaje claro el recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales electorales, los razonamientos que llevaron a sostener cada postura, la importancia, alcance y relevancia de esa decisión para la sociedad en general. Las preguntas que tengan sobre el tema deberán realizarse a través del chat de la plataforma. Pueden hacerlas en cualquier momento del análisis. En cuanto a la ponente de pauta para las preguntas, la moderadora irá leyendo por bloques y serán contestadas al momento. La intención es que todas las preguntas sean atendidas dentro de esta sesión, por ello se les pide atentamente que sus preguntas sean lo más concretas posibles. La constancia se les enviará por correo electrónico con el nombre tal y como lo enviaron para su registro en la plataforma. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Yolida Bella Alvarado de la Cruz, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales, a quien tenemos el honor de que inicie este nuevo ciclo de talleres de análisis de sentencia, con el análisis del recurso de reconsideración 277 de 2020, relacionado con la compatibilidad entre las acciones afirmativas a favor de personas no binarias y la paridad de género. La magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien es presidenta de la AMEL, es maestra en Derecho Constitucional y amparo por la Universidad Iberoamericana de Puebla y doctora en Derecho Judicial por el Poder Judicial del Estado de Tabasco, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España y en Justicia para Adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para moderar este taller, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien en este momento cedemos el uso de la voz. Doctora, los micrófonos son suyos. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas Valdés, impulsor de este proyecto, así como de las y los magistrados que integran el pleno de la sala superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avanza con la convicción en la ruta de la consolidación de una institución abierta al diálogo y cercana a la ciudadanía. Los avances logrados en estas materias están vinculados al profundo proceso de modernización que la justicia electoral y sus órganos han desplegado para atender los requerimientos de la ciudadanía en esta delicada coyuntura de pandemia causada por el la COVID-19. Para continuar fortaleciendo la presencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sociedad se requiere de proyectos que puedan sobreponerse a la presencialidad y continuar llevando el mensaje de la justicia, el pluralismo y la democracia. Con ello, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales ha convertido los retos en oportunidades y nos hemos orientado y apoyado por las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontrando un eco y por lo tanto un espacio en la agenda de todas y todos ustedes en este proyecto denominado Taller de Análisis de Sentencias Virtuales. Desde esta perspectiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, tiene una vez más el agrado de recibirlas y recibirlos en el arranque de esta tercera temporada de los talleres de análisis de sentencias virtuales dos mil veintiuno. Buscamos continuar refrescando el proyecto y por ello tengo el placer, ya lo dijo el maestro Yair, de presentar a la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien es para nosotros un honor tenerla en esta actividad y pues siendo con esto las doce seis damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y fructífera y gracias por acompañarnos. Mi estimada y querida magistrada, te cedo el uso de la voz. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdez, a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso por la amable invitación que me hicieron para participar en este importante taller, el cual como se ha señalado pues tiene como finalidad analizar sentencias de gran relevancia que se están emitiendo por parte tanto de los tribunales electorales locales como de las salas regionales como de las salas regionales y por supuesto de la sala superior. También me da muchísimo gusto saludar a nuestra estimada doctora Alma Valdez Salas, a quien agradezco todo el apoyo que nos ha brindado para la participación en este evento, así como a todo el equipo de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vaya mi agradecimiento y mi reconocimiento también por la gran labor que están realizando a través de estas actividades que nos permiten el acercamiento de quienes desintegramos los órganos jurisdiccionales electorales con la ciudadanía. Creo que estos ejercicios son necesarios e importantes seguirlos fomentando. De igual manera quiero saludar con mucho gusto a todas las personas que se encuentran conectadas a través de esta plataforma y quienes también nos siguen a través de las redes sociales. De verdad que estoy muy agradecida en lo personal y por supuesto por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su interés en participar en este tipo de actividades y poder analizar y reflexionar sobre temas de gran trascendencia nacional y que impactan en en nuestra sociedad y por supuesto en nuestro sistema democrático. Y pues en esta tarde vamos a hablar de uno de estos casos relevantes que se han emitido por parte de los tribunales electorales de nuestro país. Como ya se ha adelantado pues se trata del subrec dos setenta y siete del dos mil veinte y en el cual se plantea entre otras cuestiones el tema toral es la compatibilidad de las acciones afirmativas decretadas a favor de personas no binarias y la paridad de género. De verdad que cuando uno empieza a leer esta resolución y ve que el tema es este desde ese momento sabe uno que se trata de una resolución muy muy importante. Por lo tanto para efectos de este taller y que podamos ir comprendiendo y analizando los argumentos que dio en este caso la sala superior pero también a su vez las otras instancias por las que se pasó en esta cadena impugnativa. Pues he preparado una presentación para ilustrar de mejor manera cuáles fueron los argumentos y las etapas también que se dieron en este caso. Voy a agradecer también aquí el apoyo de nuestro querido amigo Leonardo Gutiérrez por efectos de ir haciendo esta presentación. Pidiéndoles a todas y a todos ustedes que al finalizar la misma puedan hacer sus comentarios, sus reflexiones y por supuesto también si tienen cuestionamientos con muchísimo gusto pues estaré muy atenta para poder hacer algunos comentarios respecto a los mismos. Y bueno, por razón de tiempo pues vamos a iniciar con esta presentación y este análisis de esta sentencia relevante. Como señalaba, pues se trata de un recurso de un recurso de un recurso de un recurso de reconsideración el 277 de 2020 que es interpuesto en contra de una sentencia de la sala regional de Monterrey en Nuevo López. Aquí tengo los datos para quien esté interesado o interesada en poder hacer un análisis más minucioso de la misma. Esto se presenta en diciembre de 2020. Ahora, como antecedentes del caso, tenemos que esta sentencia estipula que se dio una formulación de una consulta. El 26 de agosto de 2020, la presidenta de un colectivo denominado Juntos por el Camino de la Diversidad presenta un escrito ante el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes donde solicita específicamente que se pronuncie sobre la creación de acciones afirmativas para las personas de la comunidad LGBTI con relación a formar parte de los órganos electorales que en este caso estamos hablando de los consejos distritales y municipales. Entonces, esto es muy importante visualizarlo porque es de donde parte precisamente el tema del caso que estamos sometiendo a consideración. Creo que se quitó de compartir pantalla. Ya estamos de nueva cuenta. Muy bien. Entonces, ante la falta de respuesta a esta petición se presenta una demanda de juicio de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral de Aguascalientes quien de inicio lo que ordena es que el Consejo General emita una respuesta a esta consulta que se estaba presentando. En cumplimiento a ello, el Instituto Electoral de Aguascalientes emite un acuerdo en el que señala que no es posible establecer una cuota específica para personas no binarias en la integración de los consejos distritales y municipales. Entre otras razones sostuvo que podría afectar el principio de paridad de género. Entonces, la postura que asume el Consejo General del Instituto es la no implementación de esta medida afirmativa y solamente establece un criterio orientador. Y conforme con esta decisión del Consejo del Ople, pues dos mujeres, en este caso del colectivo, también promueven de nueva cuenta un juicio ante el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Pues desde luego inconformándose por el hecho de no haber decretado estas medidas afirmativas. Y el Tribunal Local declara en este expediente fundados los agravios de la parte actora, es decir, que les asistía la razón. Y revoca la resolución emitida por el OPE, dejando inclusive sin efectos la convocatoria. Porque recuerdan ustedes que el planteamiento que se hace es que estas acciones sean para la designación de las personas que van a integrar tanto los consejos distritales como municipales, para los cuales ya se había emitido una convocatoria con antelación. Entonces, vamos a ver qué fue lo que determinó en la sentencia el Tribunal Electoral Local de Aguascalientes. Porque de ahí es donde parte toda la esencia, tanto de su resolución, de lo determinado por la Sala Regional de Monterrey, como lo traducido por la Sala Superior. Y el Tribunal Electoral Local de Aguascalientes lo que hace es la implementación de una acción afirmativa. Estableciendo una cuota del 10% de la totalidad de los cargos, tanto para propietarios y suplentes, de los consejos municipales y distritales a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Y en la sentencia se especifica quiénes son consideradas personas en situación de vulnerabilidad, que son las pertenecientes a la comunidad LGBT y más, que como ustedes saben, pues esto atiende a las siglas que agrupa a aquellas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. De hecho, se ha ido poniendo en este caso el signo de más para ser más inclusiva de todas las personas que tengan precisamente alguna de estas características, dentro de las que se encuentran, por supuesto, las no binarias, que creo que es importante para quienes a lo mejor no estén tan compenetrados o comprometedores en el tema, son aquellas que describen a personas que no se identifican exclusivamente en el sistema binario que tenemos estatuido socialmente, culturalmente, como hombre o mujer. Las personas binarias pues pueden identificarse como un hombre y una mujer al mismo tiempo o estar inclusive fuera de estas categorías. Esto creo que era muy importante poderlo especificar de manera muy breve para efectos de que quienes nos están siguiendo en esta transmisión, pues puedan comprender qué es una persona no binaria. Entonces, aquí en esta acción afirmativa se prevé la inclusión de la comunidad LGBTI+, insisto, incluyendo a las personas no binarias, a las que se consideran en este caso con alguna discapacidad, personas mayores de 60 años y personas indígenas. Este es el grupo de personas en situación de vulnerabilidad que acoge el tribunal para efectos de determinar esta acción afirmativa. Y hay algo también importante aquí que acota el tribunal y que también va a ser creo que muy importante para la ejecución de esta sentencia es que en ningún caso más del 50% de las personas designadas para esta cuota serían suplentes. Esto de verdad que fue importante que se estableciera en la sentencia porque quedó muy claro la forma como se iban a determinar tanto las designaciones para propietarias y también para las suplencias. ¿Avanzamos, por favor? La siguiente diapositiva. Gracias. También en esta sentencia se dice que para la armonización de esta medida afirmativa a favor de las mujeres y las que se estaban ordenando en esta acción afirmativa de los grupos vulnerables, se dice que se deben distribuir el 90% de los cargos de los consejos distritales y municipales bajo el mandato paritario y el 10% restante de cada uno de ellos atendiendo a la medida afirmativa decretada. Recuerden muy bien esta redacción que se está haciendo aquí porque fue motivo de agravio y análisis por parte de la sala superior si la forma como se mandató por parte del tribunal electoral implicaba que dentro de ese 10% que era la cuota establecida para los grupos vulnerables también se debía o no respetar el principio de paridad de género. No creo que ahí hay alguna falla para la presentación, pero ahorita vamos avanzando. Bueno, otro de los aspectos que se ordena por parte del tribunal es realizar tres listas. Una de mujeres, una de hombres y otras de personas en situación de vulnerabilidad para que contara con los elementos al momento de que tuviera que hacer la asignación de estos consejos distritales y municipales y también para servir en el momento de poder corroborar que se cumpliera con el principio de paridad y la acción afirmativa. Entonces se trataban de tres listas. ¿Avanzamos, por favor? También algo muy importante que se resuelve por parte del tribunal electoral local es lo relativo a la nueva convocatoria, puesto que además de decir que se tiene que llevar a cabo bajo un procedimiento en un lenguaje claro incluyente, vean ese apartado dos que pongo aquí. Se dice que en los formatos empleados para la inscripción al procedimiento de conformación de estas autoridades electorales locales, en cuanto a los datos de identificación de la ciudadanía, que es la identificación sexogenérica, debería de incluir tres casilleros. Uno para hombres, otro para mujeres y uno que corresponda al no binario. Esto es ascendente porque sabemos nosotros que toda la documentación oficial siempre nada más se alude a hombre o mujer, pero nunca hay un casillero específico para que la persona pueda poner en ese apartado que no se identifica con el género mujer ni hombre, sino en el no binario. Entonces, en la resolución se dice que para cumplir con el mandato paritario, quienes se identifiquen en el casillero en no binario, por encontrarse dentro de la clasificación de grupo vulnerable, deberá considerarse para la conformación de la tercera lista de donde se van a designar el 10% de propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales. Es decir, además de estas listas hombre, mujer y grupo vulnerable, se estableció esta forma de un casillero no binario. Esto es en esencia lo que resuelve el Tribunal Electoral Local de Aguascalientes para la implementación de esta medida. Como parte del procedimiento, pues evidentemente hubieron quienes se conformaron con esta decisión del tribunal. En este caso fueron dos mujeres que aspiraban a integrar estos consejos distritales y pues promovieron el recurso correspondiente ante la Sala Regional de Monterrey, quien en noviembre de 2020 dicta ya su sentencia confirmando la resolución del Tribunal del Estado de Aguascalientes. Avanzamos, por favor. Y contra esta decisión del tribunal, de la Sala Regional con sede en Monterrey, es cuando se promueve ya un recurso de reconsideración, que es el que actualmente estamos analizando y que se denomina en este caso bajo el REC 277 de 2020. Avanzamos, por favor. Ahora, hay las consideraciones que se están, que se vierten en la resolución, pues atienden algunos aspectos de índole procesal, los cuales ahorita voy a abordar muy brevemente para no detenerme en cuestiones de esta naturaleza, sino dedicar el tiempo que tenemos más para el análisis de los argumentos de fondo. Pero quienes estén interesados o interesadas, insisto, pueden checarlo directamente en la resolución o también con mucho gusto vamos a compartir esta presentación para que puedan tener al alcance los argumentos que se dan por parte de la Sala Superior al estudiar cada uno de ellos. Uno es la competencia, sabemos que este es un elemento esencial para la procedencia del recurso de reconsideración. La Sala Superior también posteriormente justifica la resolución que se da a través de una sesión no presencial, pues lamentablemente por la situación en la que nos encontramos inmersos. Otro de los aspectos importantes también de una sentencia y que por supuesto se da en este fallo, pues son los requisitos de procedencia. Aquí se los enumero, reitero, por razón de tiempo no voy a entrar al análisis, pero tienen que ver con los requisitos formales, la oportunidad, la legitimación y la definitividad de los actos. Pero un aspecto que sí me gustaría señalarles a ustedes es el requisito especial de procedibilidad. Como sabemos, estos recursos de reconsideración, pues es cuando hay planteamientos de constitucionalidad y convencionalidad. Y nos preguntaremos, bueno, aquí en este caso, pues se trata de una decisión que iba en torno a acciones afirmativas y otras situaciones también de carácter formal y legal. Pero la sala superior determina en un apartado que resulta procedente este recurso porque debe de cerciorarse de la correcta ecuación de la sala regional en la que se confirma la implementación de medidas afirmativas y que además es un asunto de gran trascendencia. Esto lo fundamenta, pues, en una jurisprudencia para quienes estén interesados, la 5 de 2019. Entonces, bajo este esquema, la sala superior procede entonces a analizar cuáles son las pretensiones, cuál es la causa de pedir, cuál es la temática de los agravios y cuál es la metodología de estudio. Y en ese sentido, en cuanto a la temática de los agravios, identifica dos en particular. En este caso, por metodología de estudio, señala que va a hacer un estudio primeramente sobre la violación a principios de legalidad, certeza y paridad de género porque son agravios que van enfocados a vulneraciones de principios constitucionales o de derechos fundamentales. Y hay algunas otras temáticas de agravios que son orientadas a aspectos de legalidad. Entonces, de proceder los segundos, pues, no tendría inclusive en ningún caso entrar a los primeros. Es decir, esta es una situación que se valora por parte de los órganos jurisdiccionales para determinar cuáles agravios son preferentemente y que ameritan ser estudiados de inicio. Entonces, la sala superior hace la precisión de que va a entrar al estudio respecto a la violación de los principios de legalidad. Y dentro de estos, que es la siguiente diapositiva que tenemos, identifica dos temas principales. La siguiente, por favor. Gracias. En esto, señala que de la lectura advierte dos temas. El primero que tiene que ver con agregar el casillero no binario en la formulación de los servicios del Instituto Electoral. Como vimos, esto fue una acción que determinó el Tribunal Electoral y que debía ser cumplida por el OPE. Respecto a este punto, se identifican cinco agravios torales que hacen valer estas dos personas y que consideran que son suficientes para que se revoque esta determinación de la sala superior. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada uno de estos agravios para posteriormente analizar cómo fue contestando la sala superior y estableciendo su postura respecto a cada uno de ellos. El primero de los agravios tiene que ver con la autoascripción de género. Tiene un límite y que es el propio género. Avanzamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí lo que señala la parte recurrente es que la autoridad responsable, en este caso la Sala Regional de Monterrey, no motivaba ni justificaba las razones por las que validara la inclusión de un tercer casillero como no binario y esta tercera lista a la que hemos hecho alusión, ya que desde su punto de vista la categorización de hombre y mujer tiene una justificación en cuanto a su utilización y que el hecho de que se obligara a este casillero se aludía, pues trastocaba también el principio de paridad de género. Este fue uno de los primeros agravios. El segundo, para irnos avanzando en el tema, es que había un exceso de facultades para legislar e implementar el procedimiento. Es decir, se cuestionaba el que el tribunal electoral había implementado estas medidas y que había sobrepasado estas facultades porque había legislado e implementado un procedimiento no solo a las leyes locales, sino también a la propia constitución y que esto iba en contra de sus derechos. Otro de los temas, sí, vamos a la tercera, gracias, es la vulneración a diversos artículos de la constitución y en específico la limitación a la participación política del género femenino. Se señala que estos cambios fundamentales que se estaban haciendo en la integración de los consejos distritales y municipales afectaban las reglas de paridad y hacían retroactivo la aplicación de normas en perjuicio tanto de las recurrentes como del género femenino. Este también fue un argumento muy interesante que se plantea por parte de las recurrentes. Como cuarto agravio, se señala la inconstitucionalidad de la resolución de la sala regional porque se están realizando modificaciones trascendentales en agregar dentro de un proceso que ya estaba en curso un cancillero para un nuevo género. En ese sentido fue el planteamiento. Y por último, se señaló que estas medidas no eran ni objetivas ni razonables y que esto había sido pasado desapercibido por el Tribunal Electoral Local y por la sala regional Monterrey. En esencia, estos fueron los cinco agravios que hicieron valer las personas que acudieron ante la instancia jurisdiccional. Y la decisión que toma la sala superior en este tema las orienta en dos aspectos. En primer lugar, hace un marco conceptual y para posteriormente hacer un estudio de los agravios. En cuanto al mapa conceptual, alude al derecho a la orientación sexual y a la identidad de género. Estos aspectos, fíjense ustedes, son muy importantes en las resoluciones. Porque permiten tanto a las y los juzgadores como también a quienes van a leer nuestras resoluciones tener un panorama general respecto a ciertos derechos, a lo que se ha establecido en el plano convencional, constitucional y legal para poder arribar a una conclusión o a una interpretación correcta. Y en este tema, pues te alude a los principios de Yoyacarta, que establece que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Y también a lo que establece nuestra propia constitución en el artículo primero constitucional, donde encontramos la base fundamental de la prohibición de toda discriminación. Y ahí podemos observar de origen étnico nacional, de género, de edad, de discapacidad, de discapacidades, de condición social y todos aquellos que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, enfatiza mucho este aspecto de la sala superior. Y otro es la dignidad humana y lo plantea desde el punto de vista que se ha abordado por los tribunales colegiados de circuito a través de las jurisprudencias, de las tesis que se han emitido, pero también de lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que constituye, entre otras apreciaciones, un valor supremo que se ha establecido en el artículo primero del Pacto Federal, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional de todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. El otro aspecto que alude la sala superior en este marco conceptual es la identidad y libre desarrollo de la personalidad. Aquí les dejo algunas conceptualizaciones que hace sobre cada uno de ellos y me parece importante resaltar lo relativo a la identidad de género, porque creo que es muy importante que cuando estamos analizando un caso que tiene que ver con personas no binarias, no nada más comprendamos lo que al principio dije, qué consiste, sino que realmente podamos ser reflexivos en torno a comprender cuál es la situación que viven estas personas en diferentes contextos. La identidad de género es esa vivencia interna e individual de género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que en este caso estamos hablando de modificación de la apariencia o del cuerpo, u otras expresiones como es la vestimenta, el modo de hablar y los modales. De verdad que les invito a todas y a todas a que puedan leer esta resolución, digo, por la presentación y el razón de tiempo no es susceptible a abundar, pero una de las características que tiene tanto la sentencia del tribunal local, la de la Sala Monterrey y por supuesto esta de la Sala Superior, es que nos ilustra en relación a la comprensión respecto a la situación que viven las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI+, y en particular las que se identifican como no binarias. Creo que a partir de ahí podemos tener una visión un poco más clara del por qué era necesario la aplicación de estas medidas afirmativas a favor de este grupo vulnerable. Avanzamos, por favor. La siguiente, por favor, diapositiva. Una vez establecido ya este marco conceptual, la Sala Superior empieza el análisis de estos cinco agravios. Y parte de la afirmación de que estuvo en lo correcto la Sala Monterrey, recordemos que es la que pone del Tribunal Electoral Local de Aguascalientes, y dice que la inclusión de un casillero con el término no binario en los formatos utilizados por el Instituto Local es la forma, fíjense ustedes, de materializar el derecho de la identidad sexual y libertad de autoascripción de género dentro de los procesos para integrar los órganos electorales. Es decir, es una de las maneras en las cuales pueden materializarse estas garantías a estos derechos. ¿Cuáles fueron las razones? Mire, la Sala Superior en primer lugar analiza el derecho a la identidad sexual y de género. En ese sentido, señala que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género o a que se le reconozca como no binario y que esta representación de sí mismo pueda materializarse en el llenado de documentos y trámites que se realizan ante autoridades y en nuestra vida cotidiana se encuentra protegido por un marco constitucional y convencional. Y que, por lo tanto, existe la obligación de todas las autoridades de implementar todas aquellas medidas que sean necesarias y conducientes para garantizar estos derechos. Esta afirmación de la Sala Superior me parece muy importante porque es la forma como se van a materializar estos derechos. Otro aspecto que analiza es el libre desarrollo de la persona. Y señala que si el libre desarrollo de una persona se asocia con su disconformidad de autorreconocimiento dentro de alguna de las dos opciones, mujer u hombre, que el género binario ha impuesto tradicional y socialmente en la documentación que alguna institución pública utilice en la prestación de sus servicios a las personas usuarias, es esperarse que el Estado adopte medidas encaminadas a garantizar el libre desarrollo de la personalidad de quien se ve afectado en este caso. ¿Qué señala aquí y qué es importante de la Sala Superior? O sea, definitivamente se tiene que garantizar a las personas su libre desarrollo de la personalidad. Y que en este caso, si yo no me identifico con este constructo social, cultural que se ha establecido en solamente un sistema binario de hombre o mujer, el Estado, las autoridades, pues, tienen la obligación de garantizarme mis derechos en torno a la no identificación con este sistema binario. ¿Recuerdan ustedes que uno de los argumentos que se señalaba como agravios por parte de las recurrentes es que esa autoascripción de género tenía un límite, que era el propio género? Al respecto, la Sala Superior determina que si se asume la postura tradicional, invariablemente la autoascripción realizada por una persona se limitaría a dos opciones, lo que comentaba hace un momento, a hombre o mujer. Sin embargo, esto no es compartido ya totalmente. Creo que hemos avanzado como sociedad y anteriormente teníamos nada más la concepción de identificar el sexo, el género en el hombre y mujer entre lo femenino y lo masculino. Sin embargo, existe actualmente una nueva significación al sistema sexo-género, al quedar patente ya el agotamiento de este sistema binario, ya que la realidad de las personas, pues, ha superado dicho sistema. Ya no quedan muchas de ellas comprendidas en este dualismo sexual respecto a hombre o mujer. Entonces, este es un aspecto que me parece también muy interesante en el planteamiento que hace la Sala Superior y la contestación que realiza a esta afirmación que se hacía por parte de las recurrentes. Avanzamos, por favor. También en la Sala, brevemente señalarles que pone como ejemplo cómo las autoridades han venido cambiando esta forma de concepción de este sistema. Inclusive, se hace alusión que, por ejemplo, el dato del sexo en la credencial para votar con fotografía se ha determinado que solo se incluya de manera visible en el adverso si así lo solicita la ciudadana o el ciudadano. Entonces, en ese sentido, creo que hemos ido avanzando y, bueno, más con esta acción afirmativa que se ha señalado. Por ahí pongo la referencia del acuerdo del Consejo General del INE donde se aprueba la actualización del modelo de la credencial para votar el territorio nacional y desde el extranjero donde se aplican ya también este tipo de medidas. Avanzamos, por favor. Ahora, otro argumento que también sostienen las recurrentes en sus agravios, en sus planteamientos, es que había una categorización sospechosa de quienes se ascriben como no binarias. Aquí lo que señala la Sala Superior es que es inexacto lo que sostienen las recurrentes en torno a esta temática. porque la conformación de un casillero y de una tercera lista no de ninguna manera los identifica en una categoría sospechosa. Y, bueno, para quienes no estén penetrados en este tema de categoría sospechosa y a qué se refiere, se desprende del artículo primero constitucional y es cuando una norma, una determinación entra en una que le denominamos categoría sospechosa en función de que pueda estar en contra de lo que establece la propia constitución o ser violatoria de algún derecho humano. Entonces, hay determinadas normas que pudieran tener esta categoría sospechosa y que necesariamente tienen que ser analizadas cuando se hacen planteamientos en sede jurisdiccional para efectos de determinar su constitucionalidad y, por supuesto, también en tratándose de derechos humanos que no vulnere a alguno de ellos. Entonces, aquí la Sala Superior pues prácticamente dice que esa medida, al contrario, garantiza a las personas el ejercicio del derecho humano a su libre desarrollo de la personalidad que es traducible en la autoascripción sexual o de género, lo cual de ninguna manera puede implicar una categoría sospechosa porque la medida no implica afectar la dignidad humana de quienes elijan la opción no binaria ni mucho menos anular o menoscabar sus derechos y libertades. Esto es lo que puntualiza la Sala Superior en cuanto a ese aspecto. También en la resolución se califican como inoperantes. Inoperantes es cuando no se controvierten, cuando no se, en palabras coloquiales, atacan realmente los argumentos en los que se sustenta una resolución. Y en este caso se dice que todo lo relativo a que había una presunta generación de cambios fundamentales y creación de una norma con efectos retroactivos pues no fueron desvirtuados. Y por lo tanto, lo que subsiste es lo que había sostenido la Sala Superior, perdón, la Sala Regional que brevemente vamos a analizar. La Sala Monterrey estableció algo muy importante y que se ha venido dando en muchos precedentes que hay de resoluciones que se han venido emitiendo ahorita que ya arrancaron los procesos electorales tanto locales como federales. Y es que siempre se aludía a que ya no se podían implementar las medidas afirmativas porque ya había transcurrido el término establecido en el artículo 105 constitucional que prevé que no pueden promulgarse o publicarse reformas sino por lo menos 90 días antes de que inicien los procesos electorales. Entonces, cada que se implementan este tipo de acciones se cuestionaba si se podían implementar o no. Ya hay precedentes y aquí lo vuelve a destacar la Sala Monterrey de que esto solamente es aplicable para la publicación de leyes pero que no aplica para la implementación de medidas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos. Esto también fue importante en la alusión que hace la Sala Monterrey. Adelante, por favor. Otro aspecto que la Sala Monterrey considera es que es una medida temporal que esta acción que se estaba implementando es temporal y que solamente iba a regular la participación de grupos vulnerables para integrar estos consejos municipales municipales y distritales. Inclusive, hace alusión a un precedente que es el Sub-RAC 726 de 2017 que para quienes estén interesados en el mismo pues tiene que ver con la implementación también de medidas a favor de grupos indígenas. La emisión de esta acción afirmativa señala la Sala Regional Monterrey que fue para revertir escenarios de desigualdad histórica que enfrentan ciertos grupos vulnerables en ejercicio de sus derechos. Entonces, como no se controvirtieron todas estas alegaciones quedaron vigentes siguieron rigiendo para el sentido del fallo. Adelante, por favor. Y en cuanto a que no eran objetivas irrazonables se argumentó que era un un planteamiento novedoso y que por lo tanto estaba impedida la Sala Superior entrar a su análisis. Esto fue para la conclusión que da en cuanto a los agravios de la Sala Superior. Avanzamos, por favor. Como vemos hasta aquí hay un estudio por parte de la Sala Superior en cuanto a la implementación del casillero para personas no binarias bajo los argumentos que ya he esbozado brevemente. Y en un segundo apartado de esta resolución ahora se analiza la aparente inclusión de las personas miembros de grupos en situaciones de vulnerabilidad para integrar los consejos distritales. Es decir, que además del casillero ahora sí vamos a analizar cómo se implementa esta medida cuáles son los agravios que se hacen patentes sobre todo sobre la vulneración al principio de paridad. Son muchos pero nada más de verdad por el tiempo que tenemos en globo de 10 y me voy a ir un poquito rápido por el tiempo ya que tenemos de exposición y para también darles oportunidad a ustedes de comentar o exponer alguna pregunta. En particular los agravios están orientados a que en ese 10% que se estableció como cuota para los grupos vulnerables no se determinó que debería de observarse la paridad pero que inclusive se dice aún cuando los hubiese implementado como tal sería un contrasentido porque pues en esa lista se alude estarían personas que no se identifican con ningún género es decir cómo identificar si se trata de hombres o de mujeres que no hay certeza en el procedimiento porque no se comprende cómo se va a entender esa fórmula que había sido plasmada por el tribunal electoral y cómo se iba a abordar el tema de la paridad y que esto desde el punto de vista de las recurrentes se dejaba al arbitrio y también que podía existir un sinnúmero de convidaciones adelante por favor también se plantea como otro agravio que ese 10% vulneraba el principio de paridad pues se marca la paridad como sabemos es un principio constitucional que alude que del 100% de los cargos el 50% debe de corresponder a mujeres y el 50% a hombres entonces que con esta cuota que se estaba estableciendo del 10% pues ya no habría paridad porque las mujeres quedarían en un 45% y los hombres en otro 45% y que en este sentido pues habría una afectación al género femenino este es el planteamiento que hacen las recurrentes también que por supuesto que genera inequidad que hay desproporción que habría una violación a la inversa y ponen aquí un ejemplo al privarse que una persona mayor de edad por ejemplo indígena o con alguna discapacidad sea considerada dentro del 5% lo que limita la posibilidad de su participación e incluso al no estar definido la paridad de ese 10% puede llegar a que se deje en desventaja al género femenino pues podría dice darse el caso que solo llegaron 45% de mujeres y que se rompía con el principio de paridad de género como ven sigue insistiendo en esta inequidad y posibilidad de que se afectara el principio de paridad y que en esta medida pues no preocupaba el mayor beneficio para las mujeres que el objetivo de compensar los derechos del grupo de una población en desventaja de ninguna manera podía afectar a otros grupos históricamente vulnerados como en este caso se trataba de las mujeres inclusive los agravios dicen pues el terreno que hemos ganado en el plano de la paridad de la participación de las mujeres pues ahora se ve mermado porque ahora ya nos dejan con un 45% bueno que vamos a ver cómo lo responde e interpreta la sala superior ahora también dicen que esta determinación pues violentaba todo el género femenino se abría una nueva categoría donde estaban pues personas de ciertos grupos vulnerables y se les otorgaba una cuota del 10% y que era un retroceso para el avance de las mujeres en relación a la violación al principio de paridad inclusive al día a esta tesis que nos habla sobre acciones afirmativas y los elementos de estas acciones afirmativas por último dentro de los agravios que se hacen valer la siguiente diapositiva es lo relativo a que señalaban si un hombre mayor de edad quiere integrar un consejo municipal o distrital no podrá ser considerado para el 45% de hombres sino para el 10% lo que limita sus posibilidades y lo mismo será para las mujeres indígenas si solo se registran hombres mayores de edad con discapacidad y pertenecientes a una comunidad indígena el 10% de los grupos vulnerables estaría garantizado solo para hombres lo que llevaría a una participación del 55% por lo que la aplicación no garantiza la participación paritaria de la mujer hacían planteamientos muy interesantes respecto a la posibilidad de cómo podría aplicarse esta medida y qué es lo que decide la sala superior primero hace un análisis de todos estos aspectos de la igualdad como un principio del use cogens de las acciones afirmativas de la paridad y de la compatibilidad entre las acciones afirmativas que son las cuotas que en este caso se estaban estableciendo y la paridad de género y ahora vamos a ver cómo va contestando estos agravios que ya hemos visto en este apartado anterior en primer lugar la sala superior le dice que no tienen la razón cuando afirman que estas resoluciones no se apegan al marco constitucional y convencional puesto que la sala Monterrey expuso que esta determinación es congruente con el deber constitucional y convencional de todas las autoridades incluidas por supuesto las electorales y que debemos de adoptar medidas necesarias para garantizar esta igualdad sustantiva y estructural como por supuesto también la no discriminación a favor de personas que formen parte del grupo vulnerable es decir contrario a lo señalado pues es una obligación que tenemos de garantizar estos derechos por otra parte pues analiza diversas disposiciones nacionales e internacionales para concluir el tribunal electoral válidamente si puede determinar la implementación de acciones afirmativas porque recuerdan ustedes que se cuestionaba si podía si estaba excedida en sus facultades para poder hacer la implementación de las mismas porque porque tienen como finalidad estas cuotas acelerar la presencia de estos grupos en diversas esperas de participación en nuestra sociedad y lo mismo si recuerdan ustedes aconteció con la paridad de género o sea primero empezamos con las famosas recomendaciones hacia los partidos después pasamos a las cuotas del 70-30 del 60-40 a llegar a la acción afirmativa del 50-50 y afortunadamente a partir de 2014 ya tenemos como principio constitucional la paridad de género entonces para este sector de nuestra población que son los grupos vulnerables por supuesto que estamos como autoridades obligadas a la implementación creo que estamos en esta ruta de inicio con la implementación de cuotas adelante por favor ahora también la sala superior pues sostiene que tanto todo el marco constitucional y convencional como el legal disponen la implementación de medidas afirmativas para acelerar este entorno de igualdad de los grupos vulnerables en desventaja o subrepresentados y que por lo tanto no hay ninguna limitación respecto a su aplicación frente al principio de paridad que inclusive si llegáramos a la conclusión de negar esta implementación de estas medidas nos llevaría a reiterar un patrón de discriminación y de desigualdad ahora a favor o en contra mejor dicho de este grupo vulnerable adelante por favor ahora también recuerdan que una de las alegaciones que se hacían por parte de quienes están impugnando estas decisiones es que en esa cuota del 10% de la interpretación que hacían advertían que no se había dispuesto que en ese 10% de espacios destinados a la cuota de personas que pertenecieran a grupos vulnerables se tenía que observar la paridad de género y que para ellos significaba y ellas que se dejaba al arbitrio y que podía establecerse diversas combinaciones es decir que pasaba con ese 10% y la sala superior enfatiza en su resolución que el tribunal electoral de Aguascalientes si determinó claramente estas circunstancias bajo las directrices que emitió en su resolución avanzamos por favor porque esta directriz que marca el tribunal implicaba en todo momento la designación que se realice en el 10% de los espacios destinados a los grupos vulnerables invariablemente tenía que cumplir con el principio de paridad e igualdad lo que conlleva a la idea de que de ningún modo quedaba exceptuada la aplicación del principio de paridad respecto a las personas que participarían en esta cuota del 10% a ver a ver me explico más en estos 10% de cuota que se estableció para grupos vulnerables donde están personas de la comunidad LGBTI adultos mayores de 60 años personas indígenas y personas con discapacidad de la interpretación y y lectura análisis de la resolución del tribunal local si podemos advertir que también debe de garantizarse la paridad de género y lo primero que se deben de estar preguntando es cómo ahorita vamos a ver un esquema donde la sala superior nos explica un poquito más de cómo pudiera hacerse esta interpretación y por supuesto aplicación de la paridad en este 10% y el por qué no se vulnera la participación de las mujeres en la integración de los consejos distritales y municipales avanzamos por favor también la sala superior coincide con la sala regional en el sentido de que la paridad como principio no debe ser constitucional perdón no debe de ser reducida o limitada por la válida inclusión de grupos sociales discriminados o invisibilizados como es el escaso de las personas que se asumen binarias ya que dependiendo del número de personas no binarias que se encuentren en la lista de grupos vulnerables y que pase a la fase de designación por cubrir los requisitos para cumplir con el mandato de paridad únicamente para los efectos de la integración de los cuerpos colegiados su nombramiento deberá respetar su reconocimiento como no binaria y aquí es donde explica la sala superior porque le digo de verdad que cuando lee uno esta sentencia clarifica uno muchísimos aspectos pero también te permite comprender los alcances de esta acción afirmativa pasamos a la siguiente diapositiva esta tabla este esquema lo presenta la sala superior en su resolución y aquí como ven ustedes agrupa a las personas LGBTI más con discapacidad mayores de 60 e indígenas que fueron el grupo que se consideró vulnerable y parte de esta acción afirmativa de la cuota del 10% y ahí va señalando por ejemplo si es hombre mujer dependiendo como se identifiquen o auto escriban y en el caso de los no binarios de igual manera los va colocando en cada uno de los casilleros o las listas algo que puntualiza la sala superior dice las personas que se identifiquen como no binarias para efectos del nombramiento se dividirán en pares lo que es consustancial a la naturaleza de la paridad en el entendido de que si el número de personas es no el resultado en números enteros que se obtenga en la división se entenderá como el más ajustado al principio de paridad lo que se comprende de esto es que la designación de personas que formen parte de los sectores vulnerables de ningún modo va a dejar en desventaja al género femenino ya que en el peor dice la sala superior de los escenarios el otro género tendría solamente un integrante de más sin que se descarte la posibilidad de que las mujeres podrían tener una integrante más inclusive respecto a los hombres por lo tanto que carecía de sustento el argumento de la parte recurrente más adelante también vamos a ver otra gráfica en la cual la sala superior ejemplifica esta situación de la paridad en cuanto al 10% señala que las cuotas de género pues son un mecanismo de aplicación de acciones afirmativas que son una medida temporal que pues pretende acelerar la presencia de estas personas en los espacios públicos y la paridad pues es un principio rector que de manera permanente rige la integración de los organismos locales electorales y de los tribunales también electorales avanzamos por favor la siguiente tenemos la siguiente diapositiva para poder ir avanzando ok aquí hay un punto fundamental que destaca la sala superior y es esta compatibilidad respecto a la acción afirmativa que estamos analizando a favor de personas no binarias y la paridad de género y dice que si bien entre estas figuras existen diferentes o diferencias de grado y temporalidad de grado ¿por qué? porque la acción afirmativa se trataba de una cuota y por supuesto el principio de paridad de género es válgase un principio constitucional entonces si tenemos una diferencia de grado de temporalidad también porque el principio de paridad de género pues ya es atemporal o sea es un principio es un mandato exigible en todo momento para todas las personas y autoridades de nuestro país en cambio la cuota que se estableció en este caso como acción afirmativa pues tiene una de las características que es temporalidad que en este caso fue únicamente para efectos de las conformaciones de los consejos distritales y municipales de el Ople del Estado de Aguascalientes creo que algo pasó con la presentación para ver si podemos ya continuar con las siguientes este diapositivas a ver algo ya están por subir la presentación magistrada no problema estamos este muy bien creo que ahí vamos en tiempo ya estamos en la parte ya conclusiva de estos agravios que se señalan por parte de la sala superior yo sé que bueno llevamos casi una hora este de exposición pero créeme que es una resolución que abarca muchísimas temáticas y traté a lo máximo de ir sacando los elementos más importantes pero pues también algunos sí sí eran súper necesarios que ustedes los conocieran entonces vamos aquí en el análisis que va haciendo la sala superior del por qué estas acciones afirmativas garantizan estos derechos de estos grupos vulnerables y por qué si en esta cuota del 10% se garantiza la paridad de género y que aún y cuando puedan existir estas diferencias de grado y de temporalidad algo que es donde viene la compatibilidad de ambas tanto una como otra tienen como fin último que el logro de la igualdad sustantiva o de facto entonces dice la sala superior lo anterior permite sostener la coexistencia y subsistencia de tales medidas en cualquier escenario de integración de cuerpos colegiados en la medida en que el objetivo final de su implementación y aplicación es visibilizar a integrantes de grupos vulnerables y lograr la conformación en igual número de hombres y mujeres entonces la sala superior dice si puede existir una coexistencia entre esta cuota y la paridad de género también se desestima esta alegación que se hacía respecto a que la implementación de esta cuota ponía en riesgo la integración paritaria de los consejos municipales y distritales porque insiste la coetaneidad precisamente de las acciones afirmativas y la paridad en la convocatoria para ocupar espacios en los cuerpos colegiados garantizan de manera efectiva este principio de igualdad entre hombres y mujeres pero también eliminan esta discriminación y exclusión histórica y estructural que han tenido las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI y más discapacitados adultos mayores e indígenas avanzamos por favor y que la apertura de una cuota de género como una acción afirmativa independientemente del porcentaje no pone en riesgo el principio de paridad puesto que son operativas sin que tales figuras se repulsen o que se sobrepongan una a otra como lo hacía valer la parte recurrente al contrario señala también en otro apartado la sala superior pueden ser complementarios y dice que cabe tener en cuenta que separada la cuota del 10% de los lugares que correspondan a las personas que forman parte de estos grupos vulnerables el resto de los espacios por cubrir se conformará por el universo que distribuya de manera paritaria entre hombres y mujeres que hayan cubierto por supuesto los requisitos para el desempeño conforme al gráfico siguiente que es lo que vamos a ver ahorita como la sala superior ejemplifica la forma como puede darse o debe de darse la paridad de género adelante por favor que es la siguiente esta gráfica está inserta en la resolución y aquí la sala superior si podemos observar dice nombramientos sujetos a la paridad el 50% acá son hombres nombramientos sujetos a la paridad el 50% mujeres y los grupos vulnerables en este caso estamos hablando de la cuota del 10% de igual manera pone 50-50 que significa que también en ese porcentaje del 10% se tenía la obligación de garantizar esta paridad de género entonces la sala superior enfatiza que la cuota de espacios destinada a grupos vulnerables de ningún modo afecta a las mujeres ni tampoco implica disminuir su porcentaje de participación tampoco es un retroceso puesto que impacta en igual espacios de los grupos vulnerables como los que correspondan a hombres y mujeres que entendemos de esto efectivamente dentro del 90% vamos a tener el 45% de hombres y el 45% de mujeres vamos a decir en la asignación normal que se está haciendo de las personas que se inscriban para participar en este proceso pero dentro de ese 10% de grupos vulnerables también debe de buscarse el que se dé esta paridad es decir pueden haber mujeres que indígenas mujeres con discapacidad mujeres adultas mayores también hombres bajo esta circunstancia y aplicaría la primera tabla que les presentamos y que están en la resolución también donde se van agrupando por ejemplo si la persona que se registra es una persona con discapacidad pero determina en su sexo que es hombre o es mujer pues se va listando en la categoría que corresponda pudiera darse varias pues combinaciones y una mujer por ejemplo además de ser discapacitada puede ser indígena o un hombre también puede tener algunas otras características pero al final de cuentas al momento ya de tener precisamente estos tres listados de hombre mujer y también sobre los grupos vulnerables y además de hombre mujer y también de personas no binarias y también todas las categorías de los grupos vulnerables es cuando la autoridad puede llevar a cabo la designación la designación correspondiente avanzamos por favor la sala superior señaló que es infundado que la cuota que se fijaba en este caso del 10% también violentará el principio de paridad ya que como he señalado este espacio opera también la paridad por lo que era inexacto que se redujera el 10% de las posibilidades de los hombres o mujeres o que se redujera el 5% real de participación de las mujeres porque dentro de ese 10% también se tenía que garantizar pues mínimo el 5% por ejemplo de participación también de mujeres que estuvieran dentro de estas categorías de discapacidad de mujer indígena de mujer adulta mayor o de alguna persona no binaria por lo tanto se descarta la posibilidad que se rompa la paridad puesto que las mujeres ocuparían el 50% de los lugares por supuesto desde el que reúnen los requisitos para estar en condiciones de desempeñados avanzamos por favor y aquí es donde hacen la interpretación que les decía de inicio que mandató el tribunal electoral del estado de Aguascalientes donde se señala claramente que dentro de ese 10% tiene que aplicarse la paridad para mujeres y hombres y que pues bueno este es algo que se desprende de la propia resolución adelante por favor otro tema también que se consideró infundado es que dice que argumento en los que hace referencia a supuestos en los que el espacio del 10% destinado a grupos estuviera completamente ocupados por personas de la tercera edad que se consideraran no binarias pues en este caso el total de personas inscritas se dividiría en dos lo cual no repercutiría en la asignación paritaria entre hombres y mujeres es que recuerdan ustedes que hacen varias alegaciones entre los posibles escenarios que se puedan dar entonces ¿qué pasaría si todas las personas que se inscribieran y que fueran parte de esta cuota del 10% pues todas fueran de la tercera edad y que se identificaran como no binarias cómo se distribuiría o cómo se garantizaría la paridad de lo que se interpreta de esta acción afirmativa es que dice la sala superior se dividirá en dos recuerdan que cuando ponía la gráfica decía que se iban a ser en pares salvo que fuera alguna cuestión es donde un género pues estaría como una persona más pero en general se buscaría tener esta conformación paritaria que por lo tanto no repercutiría en la asignación que se hiciera entre hombres y mujeres adelante por favor y también refiere que cualquier persona que forme parte de los grupos vulnerables pues cuenta con la oportunidad para obtener los más altos valores de ponderación hasta llegar a las etapas finales por lo tanto es inexacta la afirmación que realizaban en relación a que al considerárseles dentro del grupo de atención prioritaria se limitaran posibilidades de participación es decir definitivamente no tendría por qué haber una afectación en relación a la determinación respecto a quienes ocuparían estos cargos adelante por favor y bueno con base en todos estos argumentos la sala superior determina confirmar la decisión que se había adoptado por parte de la sala regional con sede en Monterrey de Bolión que a su vez confirmó la decisión del tribunal electoral del estado de Aguascalientes pido las disculpas del caso a lo mejor por lo atropellado por lo rápido pero insisto es una resolución muy interesante y que también nos ilustra muchísimo en relación a esta temática y traté de traerles la presentación de los aspectos más importantes de la misma yo sé que esta decisión pues provoca diferentes puntos de vista también algunos comentarios o a lo mejor también dudas en relación a la aplicación que con mucho gusto podemos abordarla en esta segunda parte de este taller pero algo que yo les recomiendo muchísimo es leer las tres determinaciones y en particular quiero resaltar el trabajo que se hizo por parte del tribunal electoral local de Aguascalientes en esta decisión porque además de implementar estas medidas afirmativas a favor de estos grupos vulnerables fue muy importante el cómo llegó a esta determinación porque no nada más se trata de un análisis de las obligaciones convencionales constitucionales y legales sino que también la autoridad se documentó respecto al entendimiento de la problemática y temática que se le estaba poniendo a consideración algo que me llamó muchísimo la atención y que de verdad felicito al tribunal y que es digno de poderse adoptar en otras instancias jurisdiccionales es que llevaron a cabo una consulta a través de una sesión de expertos y expertas sobre el tema esto para mí fue algo muy interesante puesto que permite a las personas que vamos a decidir sobre estas cuestiones relativas a las garantías de derechos de personas no binarias pues comprender la temática sensibilizarnos por supuesto también en la situación que viven en el aspecto psicológico sexual y de toda índole en la medida que seamos conscientes de estas circunstancias sociales culturales que viven es que podemos entender la necesidad de la implementación de estas cuotas a favor de estos sectores vulnerables de nuestra sociedad y también por último un aspecto que me parece importantísimo es el hecho de que aún y cuando la petición solamente versaba sobre la inclusión de acciones afirmativas a favor de las personas de la comunidad LGBTI más el tribunal también lo extiende hacia otros sectores vulnerables como discapacitados como personas indígenas y los adultos mayores para establecer una cuota del 10% en la que se incluyeran a todos estos grupos vulnerables pues hasta aquí dejaría mi intervención porque bueno creo que el tiempo se ha pasado muy rápido e insisto creo que va a ser muy enriquecedor poderles escuchar o poderles leer aquí en sus comentarios o en las múltiples preguntas que pueden surgir de esta temática les agradezco muchísimo su atención muchas gracias por su extraordinaria participación magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz y bueno iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas tenemos varias preguntas por aquí Elena Margarita Jiménez Martínez pregunta para el caso de las personas indígenas se pide la auto adscripción calificada en este caso o existen requisitos para aprobar dicha identificación como persona no binaria claro que sí lo que yo advierto de la sentencia no se especifica como tal pero sí existen ya pues los precedentes en relación a el tema de la auto adscripción en el caso de los grupos de personas indígenas pues tenemos esta anualidad de criterios que precisamente se vinieron pensando el primero que bastaba con auto adscribirse como persona indígena para efectos de que no se exigieran ningún requisito adicional en este caso yo creo al menos de lo que he leído de la resolución quedó establecido de esa manera y en el caso de las personas no binarias estoy buscando aquí la parte esencial de la sentencia pero efectivamente solamente basta que se auto adscriban es decir puede ser una persona de la comunidad LGBTI pudiera decir bueno me auto adscribo hombre me auto adscribo mujer y es donde se iba a ingresar al casillero correspondiente y si la persona se no se auto adscribía como hombre o como mujer pues entonces podía hacerse en el casillero de no binario así quedó en este caso establecido en la sentencia solamente se exigió la acreditación para las personas con discapacidad se dice aquí las personas con discapacidad deberán exhibir el documento que avale su discapacidad emitido por médicos certificados o autoridades legalmente facultadas para ello de hecho también se dice acá que en los formatos precisamente de inscripción se deberá identificar el casillero no binario y que estos van a estar dentro del grupo de situación de vulnerabilidad entonces en torno a la pregunta que se me hace al menos yo de lo que puedo observar de la sentencia que bastaría la auto adscripción y el énfasis para una acreditación sí para los grupos vulnerables identificados como personas con discapacidad donde sí se señala pues un requisito para acreditar pues esta circunstancia válgase de discapacidad magistrada María Cruz Sánchez le pregunta si puede hacer que acciones se puedan implementar a las autoridades que se burlan de sus compañeros al no respetar el libre desarrollo de las personas yo creo que es un gran tema y que creo que pasa primero por la conciencia social y cultural que tenemos que ir avanzando no me quiero perder en la pregunta pero sí de verdad que cuando uno lee este tipo de decisiones cuando uno analiza este tipo de temáticas te cambia el panorama te cambia tus propias concepciones que tenemos desde la niñez y que llega a la adultez de lo que consideramos que es correcto o incorrecto de lo que consideramos que es género de lo que consideramos que es una identidad sexual yo creo y en lo particular lo comparto como juzgadora que sí tenemos que avanzar hacia una nueva concepción como sociedad y en el plano cultural ¿por qué? porque efectivamente a veces venimos arrastrando todos estos estereotipos todos estos complejos todas estas situaciones que van incidiendo en nuestras convivencias que tenemos en sociedad y se generan actos de discriminación actos de agresión la falta de empatía con las personas que consideramos diferentes a nosotros porque consideramos que están fuera de los esquemas que como sociedad hemos construido y que precisamente las estadísticas demuestran que la violencia se incrementa más hacia este tipo de personas que están consideradas como grupos vulnerables entonces yo diría pues en primer lugar creo que es una autoreflexión que tenemos que hacer en lo personal concientizarnos de la situación que viven estas personas y por supuesto la implementación de medidas que permitan garantizar sus derechos dependiendo de la esfera en que nos encontremos tanto en el ámbito privado como por supuesto en el ámbito que significa la obligación que tenemos las autoridades de implementar acciones a favor de la participación e inclusión de estos grupos vulnerables pero también de evitar la violencia o actos de discriminación en contra de estos creo que tenemos que trabajar muchísimo muchísimo en estos en estos temas gracias magistrada vamos a abrirle el micrófono tenemos una mano levantada por ahí de Miguel González Madrid les pido por favor que le abran el micrófono para que haga la pregunta directamente sí gracias adelante sí gracias gracias felicitaciones magistrada por su exposición ahora nos encontramos con con dos sentencias históricas esta la subrec 277 diagonal dos mil veinte veintiuno dos mil veintiuno verdad veinte y una de ayer veinte gracias y una y la de ayer muy fresca la subrap veintiuno diagonal dos mil veintiuno que corrige complementa la el acuerdo del consejo general del del INE en el que se incluye también con la que se incluye también a los a las personas migrantes esto es algo que no está que no estaba en otros en el en el acuerdo original y que no está tampoco en lineamientos locales ahora bien tenemos una realidad ante la cual ha habido reconocimiento pleno y amplio de la existencia de estos grupos vulnerables ese es un gran paso también y esto ha exigido el diseño e implementación e implementación de acciones afirmativas esto desde luego nos va a llevar a rediseñar las normas tanto de base constitucional como de configuración legal tanto las generales como las locales en materia electoral sin duda que vamos avanzando en este reconocimiento tengo una pregunta sin embargo o un planteamiento sobre el cual no me queda claro cómo es que si hablamos de cuestiones de género todavía nos quedamos con la antinomia género femenino género masculino pero por otra parte si hablamos de personas no binarias que han quedado incluidas con estas acciones afirmativas debemos referirnos a ellas también como otro género en toda la literatura en la que se habla de personas no binarias se habla de un género no binario y ahí es en donde tenemos que reconceptualizar la cuestión de géneros porque si reconceptualizamos esta cuestión de géneros a partir del reconocimiento de un género no binario entonces rompemos terminamos por romper la limitación del reconocimiento entre géneros a la sexualidad masculina femenina Miguel ayúdeme a concretar la pregunta por favor para que nos dé tiempo a contestar más de los asistentes bien esta es la cuestión precisamente si entonces tenemos este problema de reconceptualización entre géneros en la misma constitución en el 41 constitucional lo tenemos así la pregunta es usted que opina magistrada al respecto tenemos que reconceptualizar o no tenemos que reconceptualizar porque si no nos vamos a encontrar con problemas de operación también de operación 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 de la cuestión de género femenino y género masculino para la inclusión del género no binario muchas gracias Miguel por tus comentarios y tus atinadas reflexiones con las cuales puedo decir que coincido efectivamente ayer la sala superior resuelve este asunto que destacas en el cual pues viene confirmando todas estas acciones afirmativas que ya desde el año pasado se han venido ordenando para que el INE las implementara para personas con discapacidad indígenas afromexicanas este y por supuesto de personas de la comunidad LGBTI más y ahora no obstante estas ya acciones afirmativas que ya estaban pues decretadas y que de hecho las valida pues también se adiciona ahora la oportunidad de este otro grupo que son precisamente las famosas diputación migrante en este caso de las personas residentes en el extranjero nos vislumbra esto como a través de las autoridades electorales tanto de los OPLES como del INE como de las jurisdiccionales pues se han venido avanzando en torno a la implementación y garantías de estos grupos vulnerables creo que lo hemos estado viendo también han salido ya resoluciones de los tribunales de Nuevo León también para estas acciones afirmativas y de muchos estados de la república que están precisamente pues validando en la mayoría de los casos estas acciones afirmativas que están implementando los OPLES entonces creo que ahí hay un buen avance y qué bueno que destacas esta resolución en cuanto a tu apreciación de la necesidad de este rediseño o reconceptualizar la cuestión de género pues yo también coincidiría creo que cuando uno aborda estas temáticas insisto se da uno cuenta que sí tenemos que avanzar más sabemos que tanto nuestra constitución las leyes y demás pues están enfocadas siempre a lo que socialmente se ha aceptado o esta este constructo que le llamamos social que se ha dado entre lo femenino lo masculino entre el sexo de hombre y mujer es el diseño que tenemos y que bueno no ha impedido que las autoridades podamos hacer una interpretación que hemos y que bueno se materializa en lo que ahorita hemos estado señalando a través de resoluciones a través de acciones pero ha sido por supuesto a través de las interpretaciones de los alcances de todos estos derechos humanos que tienen que materializarse que tienen que garantizarse la no discriminación la dignidad humana entre muchos otros pero por supuesto que tenemos que avanzar a una reconceptualización de esta parte y lo que decías o sea cómo abordar ese que le llaman el tercer género o inclusive hay muchas más cosas que aprender yo en lo personal confieso que son temas que en mi calidad de juzgadora apenas hace algunos años es que se empiezan a abordar es apenas hace algunos años que llegan a sedes jurisdiccionales antes ni siquiera eran temas que fueran motivo de una resolución o que tuviéramos que analizar si se tenían derecho a tener candidaturas mucho menos en este caso a conformar consejos distritales y municipales entonces eso que nos implica pues avanzar en todos los sentidos desde a nivel constitucional y legislativo y por supuesto en nuestra labor como autoridades y en lo personal comprendiendo los alcances que tiene realmente garantizar a este grupo de personas una efectiva participación en el ámbito público y privado de nuestra sociedad tenemos mucho que aprender yo les comparto que cuando leí esta sentencia la de Aguascalientes del Tribunal Electoral Local la de Monterrey y la de la Sala Superior les decía yo a mis equipo de jueces y juezas de la potencia léanla por favor léalas porque yo he aprendido mucho he aprendido mucho porque en la resolución vienen muchas cosas que te hacen comprender la temática y aparte de eso me hizo investigar más sobre el tema me interesó muchísimo en conocer cuáles eran los alcances que tenía y por qué realmente se había decretado esta acción afirmativa inclusive hablé aquí a lo mejor debe de estar conectada o siguiéndonos a través de redes la presidenta la magistrada Claudia del Tribunal Electoral de Aguascalientes con quien me comuniqué a platicar sobre esta resolución y que me manifestara cuáles eran las vivencias que había pasado cuál era el contexto que había tenido ese tribunal para llegar a esta determinación y créanme que fue un ejercicio tan interesante porque pude conocer lo que decimos coloquialmente lo que hubo detrás de cámaras lo que hubo detrás de una resolución y me queda claro le decía yo que no fue una decisión de escritorio que no fue una decisión simplemente de pues buscar el argumento o la obligación constitucional y convencional sino que fue una decisión que realmente se sustentó en entender las circunstancias la situación que estaban viviendo estas personas y por eso destacaba en mi participación el que de verdad que fue muy interesante esta consulta o esta entrevista que tuvieron con expertos y expertas en psicología en todas las ciencias que involucran el entendimiento realmente de lo que pasa con este grupo vulnerable en particular los de la comunidad LGBTI y más entonces de verdad que hay mucho que aprender yo insisto del tema mucho que hacer en todos los sentidos legislativo y a nivel de acciones eficaces por parte de las autoridades para realmente tener un lo que decías tú una reconceptualización del género y tenemos que aprender mucho porque todavía nos falta creo que estamos en esta nueva visualización de estas personas porque antes eran mayormente invisibilizadas y mucho menos tomadas en consideración entonces sería hasta mi comentario para por si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o una aportación si le quiere hacer una pregunta patricia pantaleón adelante patricia estás con el micrófono abierto patricia adelante nada más te pido concreción en tu pregunta por favor buenas tardes mucho gusto a todos mucho gusto a la magistrada bueno mi pregunta es si esta sentencia solo aplica para el estado de aguascalientes o también en guerrero debido a que bueno yo me encuentro participando para una para consejería pero en suplente de un consejo distrital y me parece interesante porque personas mayores me di cuenta que ya no las aceptaba bueno por la edad de 65 años sería todo bueno gracias patricia por tu pregunta pues esta acción afirmativa solamente aplica para el estado de aguascalientes porque son acciones afirmativas y una de las características además de la temporalidad pues es el ámbito de aplicación que en este caso va orientado específicamente para la conformación de los consejos distritales y municipales del ople de aguascalientes en todo caso pues tendría que implementarse pues en tu estado o pues ser como ahorita ya la paridad de género ya a nivel de principio constitucional el cual por supuesto es aplicable y obligatorio en todo el país y para todas las autoridades pero en concreción a tu pregunta si no aplica en este caso para los demás estados y lo que señalas fíjate de las personas adultas mayores a mí me llamó muchísimo la atención que cuando también investigué qué había pasado con este asunto porque sí o no muchas y muchos de ustedes dicen oye cómo se aplicó y bueno hay una serie de preguntas y oye y será que dio el resultado porque algo muy importante también de las decisiones judiciales es el efecto positivo la efectividad que tenga que realmente se materialicen y se ejecuten y en ese sentido quiero compartirles que la que el tribunal electoral de Aguascalientes no solamente emite la acción afirmativa sino que también le toca resolver si se había cumplido o no cabalmente por parte del instituto electoral y en una resolución que se las comento que es el teea-jdc001-2021 y acumulado resuelve sobre la ejecución de su resolución y si el OPL se había ajustado o no a los parámetros establecidos en esta acción afirmativa y entre otros aspectos determina que no se había cumplido cabalmente en los términos pero bueno me llamó la atención porque lo que tú decías y ahí yo pude observar que por ejemplo inclusive dentro de este sector de grupos vulnerables los que más se inscribieron o los que más estuvieron en este apartado fueron personas adultas mayores que en este caso este fueron precisamente las que más tuvieron en este sector entonces creo que esta acción afirmativa al menos en lo que comento adultas mayores sí tuvo una efectividad en la aplicación de esta cuota porque les permitió una mayor participación en la conformación de los consejos distritales y municipales gracias gracias magistrada sí nos confirman que está la magistrada Claudia Loíza Díaz de León González presidenta del tribunal estatal electoral de Aguascalientes aquí escuchándonos escuchándola magistrados bienvenida y bienvenidas y bienvenidos también a todas y todos los magistrados que nos acompañan el día de hoy este Eufrasio Solano Cantú le hace una pregunta pregunta es decir en el caso concreto en las entidades con proceso electoral y que se está en la etapa de registro de candidaturas ¿se puede emitir acciones afirmativas a estos grupos en situación de vulnerabilidad? esta es una pregunta súper interesante voy a tratar de contestarla en términos de los criterios que están prevaleciendo pero sin tener una opinión en particular porque precisamente nosotros estamos por resolver en nuestro tribunal y en próximos días esta situación la pregunta es muy interesante porque ustedes saben que se aludía hace unos momentos que el artículo 105 pues se terminaba que tienen que ser 90 días antes del inicio del proceso electoral que se emitan cualquier disposición legislativa eso ya quedó superado en función de que solamente aplica para reformas de carácter legislativo no para acciones afirmativas porque esto ya ha venido pues analizándose por tribunales locales a las regionales y salas superiores queda muy claro que no está o que no hay un impedimento para la emisión de las acciones afirmativas fuera de estos 90 días a que alude el artículo 105 constitucional que es lo que actualmente se está cuestionando es si por lo avanzado de los procesos electorales actuales que se tienen a nivel por ejemplo voy a ejemplificar locales es todavía factible la implementación de acciones afirmativas y aquí hemos tenido criterios diversos actualmente hay tribunales electorales como por ejemplo por acá tengo que tener una resolución del tribunal de Oaxaca que hace unos días acaba de resolver sobre un tema creo que fue de paridad de alineamientos y determinó que sí a la acción afirmativa pero que dado los tiempos en los cuales están los procesos internos de los partidos políticos ya no era susceptible hacerlo en este proceso sino para el siguiente hay otros estados de la república que han adoptado el criterio relativo a que sí es factible no obstante la etapa en la que se encuentran los procesos internos de los partidos políticos la implementación de estas acciones afirmativas de hecho hay dos salas regionales que también hemos advertido esta diversidad de criterios uno es la sala regional de Jalapa que nos corresponde acá los que estamos en el sureste de la república en el cual en un asunto del estado de Yucatán en donde también se aludían algunas modificaciones a los lineamientos de paridad se consideró que por lo avanzado del proceso se podría violar dos principios fundamentales que es el de certeza y el de seguridad jurídica y que por lo tanto ya no era susceptible de hacerlo pero también hace algunos días o semanas la sala Monterrey también emite un pronunciamiento en relación a un asunto similar de acciones afirmativas y si decreta en este caso que sea para el actual proceso electoral conclusión actualmente se están dilucidando precisamente estas situaciones hacia el interior de los tribunales locales las posturas que están asumiendo las salas regionales y esperemos que próximamente la sala superior les va a llegar vía impugnación de todos estos asuntos y si se hacen los planteamientos saber el posicionamiento que se va a adoptar respecto a si aún y cuando están en vigencia o prácticamente en algunos casos inclusive ya agotados los procesos internos de los partidos políticos todavía es susceptible la implementación de estas acciones afirmativas creo que es un tema súper interesante y que pues cada tribunal analizando las circunstancias de cada caso tendrá que adoptar el criterio que considere más ajustado a derecho pues por una parte es garantizar la participación de estos grupos de vulnerabilidad pero por otra parte también estamos ceñidos a respetar estos principios que es de certeza y de seguridad jurídica que implica que los partidos políticos candidaturas independientes conozcan previo al inicio del proceso electoral o al menos de las etapas correspondientes cuáles son las reglas cuáles son las normas que van a regir por ejemplo en el caso de postulación de candidaturas entonces digo son aspectos que se tienen que valorar y considerar y que actualmente les compartimos hay criterios diversos que se han venido sustentando veremos en próximas fechas cómo se va definiendo ya por parte del máximo órgano de nuestro país en torno a este criterio pero creo que por ahí están los planteamientos ya hechos y ambas posturas son muy interesantes gracias magistrada José Luis Evaristo Villegas le pregunta ¿hay alguna razón por la que no se incluye a los grupos afroamericanos en la argumentación que sostiene la necesidad de dotar ese 10% al que se refiere? miren dentro de esta acción afirmativa no se incluyen a las personas afroamericanas yo al menos no encontré que se dijera el por qué sí o el por qué no o sea no hay un argumento lo que sí hay es un análisis de por ejemplo las personas jóvenes ahí sí en la resolución de Aguascalientes se señala el por qué no ameritaba puesto que estadísticamente y de toda la información que se allegó el tribunal observó que inclusive los que más participación tenían al interior de los consejos distritales y municipales eran las personas jóvenes eso sí se justifica el por qué no se incluyen dentro de este grupo vulnerable al menos no recuerdo o no advertí que se hiciera algún señalamiento respecto a las personas afro mexicanas en ese sentido no creo que el estudio que hace el tribunal electoral va enfocado a la necesidad de estos otros grupos pero sí en efecto no al menos advierto alguna argumentación respecto al por qué no fueron incluidas pero pues yo creo que esto es un avance muy muy importante digo creo que paulatinamente pues se van a ir gestando este tipo de acciones para ser más inclusivos porque inclusive a nivel federal ahorita poníamos el ejemplo ¿no? antes no estaban previstos para garantizar los derechos de las personas residentes en el extranjero y como ahora ya también se pide que se adicionen también dentro de estas acciones afirmativas entonces yo creo que fue un buen inicio un buen criterio que se sostuvo por parte del tribunal y que muy seguramente se seguirá pasando bajo el principio de progresividad quisiera abrirle el micrófono llevo un rato con la mano levantada Valentín Calqui adelante Valentín muchas gracias su magistrada gracias por su excelente oponencia siendo un estudiante de lingüísticas y parte de mi de mi materia es género de paridad mi siguiente pregunta es es basada en las leyes de la sala de Monterrey la sala superior de Aguascalientes también yo sé que las constituciones se basan en lengua y lingüística en español ¿cómo eso puede ayudar a implementar a defender los derechos del LGBT no binario y personas con discapacidad y los indígenas en este aspecto muchas gracias gracias Valentín mucho gusto y te felicito y te deseo muchísimos éxitos fíjate que espero haber comprendido tu pregunta y si no me lo haces ver por favor yo creo que esto de la lengua y la lenguística en las resoluciones y en las determinaciones de las autoridades es sumamente importante porque decimos cómo nombramos cómo decimos las cosas tiene un contexto y una significación muy importante de hecho si recuerdan en la acción afirmativa que emite el tribunal en la convocatoria pide que se haga en un lenguaje incluyente no discriminatorio etcétera eso es algo que resalta muchísimo en la decisión primigenia es decir se enfoca precisamente al lenguaje que se va a utilizar porque efectivamente y créame que es una parte que estamos aprendiendo y en lo personal también empezamos con las cuestiones de género o sea decir hombre mujer o a veces no pues es que en el hombre se engloban las mujeres y no o sea tenemos que visibilizar hombre mujer y hemos ido avanzando hemos ido este cambiando este lenguaje sexista a un lenguaje incluyente a un lenguaje claro que nos identifique a cada persona por el género por la identidad sexual es decir nombrarnos de manera adecuada creo que eso es algo súper importante que tenemos que hacer en lo personal y por supuesto en nuestras resoluciones y en las acciones afirmativas que se implementen yo coincidiría contigo efectivamente es algo que tiene que avanzarse mucho más se ha empezado pero todavía falta más que aprender sobre esta temática el lenguaje incluyente no se exista ya se empezó a implementar en las resoluciones en las actuaciones propias al interior por ejemplo de los órganos electorales también ya tenemos manuales de lenguaje incluyente etcétera entonces si hemos avanzado pero todavía nos falta muchísimo más y coincido contigo que pues es indudable que tenemos que nombrar las cosas adecuadamente y en ese sentido estamos aprendiendo yo de verdad le insisto yo a raíz de este taller y de leer estas sentencias he aprendido muchísimo y bueno y más ahorita con sus comentarios pues mucho más enriquecedor porque de verdad que para comprender la temática pues tienes que empezar hasta desde conceptos ¿no? cuál es el alcance a ver cuáles son las clasificaciones por qué se le dice a una persona que es no binaria que es una persona transgénero que es una persona trans o sea todas estas situaciones tenemos que tenerlas como muy claras para poder entender la problemática pero bueno a conclusión coincido totalmente contigo el lenguaje la lengua o sea juega un papel fundamental en lo personal y desde luego en la actuación y decisiones de los órganos jurisdiccionales si tenemos que definitivamente incluir este lenguaje adecuado y no sexista en nuestras decisiones magistrada le pregunta Sarai ¿qué número es la RAP? no sé Sarai pudieras especificarme es que como mencionamos varios o en la presentación también habían algunos este a cuál te referirás para poderte dar el dato correcto quizás como viene la presentación será compartida magistrada y ahí si tuviera alguna duda le ofrecemos a Sarai que nos haga nos mande un correíto para poder ampliar su su respuesta de hecho este sí por sobre todo para darle la la información correcta es que hicimos varias este varias alusiones a este algunos expedientes hay un sub RAP no sé si es este es el 726 2017 sub RAP 726 2017 y es cuando aludía a esta resolución que emite la sala superior donde modifica un acuerdo del INE donde se determinaban los criterios para el registro de candidatos a distritos de elección popular respecto a la población indígena que es un precedente de una resolución de diciembre de 2017 si se refiere a esa ese es el dato que se aludía y que bueno retoma la sala superior era la sala regional perdón también este como haciendo alusión pues estos precedentes respecto a la necesidad de la implementación de medidas afirmativas a favor de las personas indígenas al menos es el que tengo identificado si es algún otro de verdad con mucho gusto se lo hacemos llegar el dato gracias magistrada pues estamos casi sobre el tiempo ya dos horas y hay todavía preguntas de Robert Cardona de Mariana de Jesús de Elena Margarita Gerardo Martínez Alexis Anelisa Banderas que tratamos de abrir el micrófono con ella no fue posible Josefina Ruth aquí estoy ah ya estás ahí muy bien estupendo adelante con la última pregunta antes de que cerremos adelante Anelisa me deja no te escuchamos tienes cerrado tu micrófono listo no me deja ya 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 perdón no me dejaba este muchas gracias magistrada muchas gracias por la oportunidad mi pregunta nada más es muy rápida en qué se va creo que no tiene buen internet nuestra amiga se le va un poco te pido Anelisa que este nos mandes tu pregunta y con mucho gusto se la hacemos llegar a la magistrada Yolida Bey si es creo que el internet no es muy amplio pues también tenemos preguntas de Miguel González Madrid comentarios de Estela Reina magistrada si nos permite hacerle llegar todos estos comentarios y preguntas para podérselas regresar con sus respuestas a nuestras y nuestros asistentes y bueno pues agradecerle la extraordinaria participación y este no sé si quiere hacer un comentario de cierre magistrada muchas gracias y bueno agradecer solamente nuevamente a la dirección general de instituciones nacionales de la sala superior y a todas y a todos los que amablemente han estado conectados y conectadas en estas dos horas para analizar esta interesantísima resolución de verdad que es algo que se valora muchísimo porque demuestra el gran interés que tienen no solamente en una resolución judicial sino en los alcances de la misma y en el tema que se está abordando de verdad que me siento muy contenta de haber participado en este taller de poderlas y poderlos haber escuchado lástima que el tiempo se va muy rápido y bueno todavía quedaron muchas preguntas y a lo mejor algunas y algunos de ustedes que quisieran participar pero creo que alcanzamos al menos el objetivo que es conocer los alcances de esta decisión con mucho gusto daré respuesta puntual a cada una de las preguntas que quedaron pendientes y que se les harán llegar oportunamente también les voy a compartir por favor para quienes no lo tengan la sentencia de ejecución que hace el tribunal electoral de aguascalientes por qué razón porque les digo cuando uno lee la sentencia quedan claras muchas cosas pero cuando se da la etapa de ejecución ve uno cómo se materializó y ahí disipa uno muchas dudas en relación a cómo se garantizó esta tanto acción a favor de los grupos vulnerables pero también el tema de la paridad y aquí fue muy importante el cómo también el tribunal fue garante de la conformación y que efectivamente hubo tanto adultos mayores personas de la comunidad LGBTI con discapacidad y una persona que se autoascribió como no binario entonces van a ver ustedes ahí cómo el tribunal adecua la forma como el Ople sí debió de haber hecho la designación y que ahí también se había hecho una indebida interpretación respecto a la asignación de suplentes entonces también garantiza que la mayoría de las personas que están en este grupo vulnerable ocuparan los cargos de propietarios y propietarias y que no se diera un mayor número del 50% de las suplentes pero bueno no me voy a extender más porque requeriríamos creo que otra hora más mínimo para platicar respecto a este tema no me queda más que agradecerles muchísimo el estar aquí a través de esta plataforma virtual decirles que hay todo el compromiso en lo personal y como tribunales pues de seguir trabajando de seguir reeducándonos y aprendiendo en estas temáticas a fin de garantizar derechos político electorales de grupos vulnerables como estos les agradezco muchísimo y que tengan una excelente tarde muchas gracias magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz magistrada del tribunal electoral de Tabasco presidenta de la asociación de magistradas y magistrados electorales locales del país por su extraordinaria participación y por su gran suma a este proyecto agradecemos mucho su presencia y bueno pues también agradecemos la presencia de todas y todos ustedes de jóvenes ciudadanía en general también de magistradas y magistrados de todo el país de consejeras y consejeros electorales también de distintos estados del país de compañeras y compañeros de tribunales estatales y de salas regionales y pues de todas las personas y la ciudadanía interesada en estos proyectos que construyen democracia a nombre del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez y de las magistradas y los magistrados que conforman el pleno de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación les agradecemos su tiempo su presencia y que nos acompañen en estas y en otras actividades y los esperamos el próximo día 11 en el análisis de los discursos en la historia y el 19 en un próximo taller de análisis de sentencias que estaremos aquí también teniendo por la plataforma de Zoom muchas gracias y despido la transmisión saludos y estupenda tarde para todas y todos